¡Qué suerte, qué chico mi pueblo! La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando en los cerros, perdido y solito. ¡Ay, alejo! Las secas blancas, madre selva, los ranchos de paja y adobe. El verde del álamo alto y el sauce que besa. La tierra que pocos conocen el canto del agüita clara del arroyo. Que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Muy pronto se cierran y callan absurdos los anchos caminos. O ve una enramada, una piedra, o agatas la sombra de un tambor. Que nunca encuentren sus senderos los pasos de gente de afuera. En nuestro el olor del polvo, el tomillo, el azar y la menta. Que pocos conocen el canto del agüita clara del arroyo. Que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Que corren las ondas quebradas trayendo el frescor de lo alto. ¡Gracias!